Hola, buen día. Soy el doctor Silva de Monterrey, México. Vamos a tener un caso de un paciente masculino de 71 años que tiene una neuralgia del trigemino de B3 derecha. Hay que tener una buena sedación de nuestro paciente porque si no, cuando nos acercamos al foramen, el estímulo en los pacientes que tienen una neuralgia del trigemino es muy amplio y pueden moverse. Y esta va a ser nuestra guía para ahora dar lateral. Aquí la evidencia sugiere que a los pacientes que mejor les va con neuralgia del trigemino, vamos a hacer radiofrecuencia continua, es que la combinemos con pulsada.